Música ¿Qué onda banda? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes Pues lo prometido es deuda Así es que nos vamos a dirigir ahorita A el centro de acopio De Cobijando Corazones Que vamos a inaugurar En la parte norte De la ciudad Ahí en una coluna que se llama Valle del Sol Y como les había comentado Vamos a hacer Esta nueva inauguración Porque pues tenemos Muchas, 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 muchas Personas que realmente nos están apoyando Y pues, brothers, hermanos ¿Qué pasó? ¡Órale! Mátanos ustedes, apóyennos Acuérdense que es muy importante Su colaboración Seas biker, no seas biker Seas un ciudadano Este, a pie En bicicleta, en auto Como sea, te muevas en camión Todos podemos ayudarnos a todos Acuérdense que nuestra Misión ahorita va a ser Así, tal cual Poder recaudar Y recolectar Una buena cantidad De ropa Cobijas Bofandas Suéteres Chamarras No sé Todo lo que ustedes crean Conveniente Que esté en buen estado Pues para ayudar A nuestros amigos Que están Pues ahora sí Que situación más vulnerable Acuérdense que Pues iniciamos por casa Lo primero es Aquí En la ciudad de Puebla Y posteriormente Pues ya nos iremos A la Sierra Norte De estado En algunos Días Igual Espero Tener ya la noticia De que ya está Armándose El centro de acopio De Que se va a instalar Allí En Wachindan No, en Chinahuapan Perdón En Chinahuapan Y pues vamos a inaugurarnos Vamos a ir en la moto Hasta allá Y espero que me acompañen En la ruta Perdón Es que ya es esta cosa Ahí está Ya Es que estaba toda llena Después no veía Por dónde llegar Listo Vámonos Listo Perdón Les decía que Vamos a ir a Chinahuapan Vamos a ir en la moto Vamos hasta allá Y vamos a hacer La inauguración De ese Centro De acopio Pues vamos Amigos Acompáñenme Vamos a llegar Hasta La colonia Valle del Sol Una de las cosas Más Interesantes De esta zona Es que Pues con el Sismo De 2017 Sufrieron Algunos daños Y aquí En esta área Muchas casas Tuvieron que ser Demolidas Porque Pues sufrieron Mucho daño Estructural Y bueno Pues mira Afortunadamente Pues Puebla se ha levantado Y ahí la llevamos Ahí la llevamos Y bueno En algún video Les comenté Que aquí es el Barrio San José Y pues Este puente Fue hecho En la administración Ahí de Uno de los gobernadores Este De Moreno Valle Y pues sí Nos dio un poquito De solución Pero bueno Ya saben que siempre Siempre es necesario Nuevas vialidades Y aquí Sobre este Boulevard Obviamente Pues vamos a llegar Hacia lo que es La China Poblana No vamos a llegar Hasta la fuente La China Poblana Tenemos que dar vuelta Antes Es más o menos Como por la 38 O la 40 No recuerdo bien Que calle es Tenemos que Respetar la nueva Vialidad Y dar vuelta Hacia la izquierda Entonces para los que Nos visiten De otros lugares Acuérdense que Para poder dar vuelta Hacia la izquierda Tienen que pegarse Hasta el lado derecho Porque como está La ruta Pues ahora es Infracción Mira Este es el carril Aquí nos vamos a meter Damos vuelta Y salimos Hacia la diagonal Y cortamos Mucha vuelta Llegando a la diagonal Aquí Damos vuelta Otra vez Hacia la izquierda Y vamos a salir Sobre lo que es Así literalmente La calle De la diagonal Defensores La avanzamos Y vamos a llegar Hasta la calle 15 de mayo Algo importante Esta vialidad Es una de las arterias Que parten La ciudad De Puebla Y es como Un minicircuito Interior Si, si Afortunadamente Pues Si nos ahorra Mucho tiempo Si cortamos La ciudad Y de lado a lado Desde donde Empieza Hasta que reforma Hasta lo que es Plaza Doreto Que es donde Termina Yo creo que En un día Con mucho tráfico Entonces es 15 minutos Y un día Sin tráfico La recorres En 5 o 6 minutos Entonces Estas vialidades Es de las importantes En la ciudad De Puebla Vamos Este Perdón Que me están Por ahí vi Otro muchachón Que se iba Me quería alcanzar En la moto Como a la ocasión Pasada Pero no Ya se pasó A mi lado derecho Y les decía Sobre esta vialidad Pues Vamos a Entroncar Con La 15 de mayo Y esa calle 15 de mayo Actualmente Nos lleva Hacia Un nuevo centro Comercial Que se llama Galería Cerdán Está muy bonito Les recomiendo Vengan Acuérdense Que hay que Visitar Nuestra ciudad Yo sé Que está Restringido El acceso Y sé También Que Pues por Covid Está Un poquito Difícil Que podamos Llegar a estas Partes Pero No pasa nada El lugar Ahí cerca De la zona Es muy bonito Como para Ir con la familia Y dar una vuelta Cuando se pueda Y con precaución Acuérdense Que aún Estamos en una Fase de alerta Y el Covid No es cualquier cosa Y pues Bueno Vamos a llegar Ya casi A la calle 15 de mayo Y la colonia Este Del maestro Federal Que por cierto También me tocó Estudiar Aquí Ahí va El chaval Que les decía En una primaria Que se llama Profesor Rutilio Montaño Y bueno Pues ahí Terminé Los últimos Dos años De primaria Ya saben De esas cosas Que los papás Luego hacen Y que A los niños Nos toca Más que Obedecer Bueno Eso fue Hace muchos 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 Años Verdad Y bueno Esta es la calle 15 de mayo Aquí ya estamos Próximos A nuestro destino Yo creo que Llegamos como En unos Cinco minutos Cuando mucho Digo cuando mucho Dependiendo del tráfico De esta avenida Y está en tronca Aquí con Otra vez Boulevard norte Acuérdense que Este boulevard Llega Hasta China Poblana Y se convierte En boulevard Cinco de mayo Ok Aquí Tenemos que Pasarnos a la derecha Para dar vuelta Con permiso Mi chavo Y aquí Damos vuelta Hacia la Derecha Llegando a la esquina Muy bien Bueno Ahora si Ya estamos cerquita Y como les decía Vamos a hacer La inauguración De El centro de acopio Aquí esta es la Colonia Valle del Sol Vamos a hacer Esta inauguración Como les había comentado Pues yo Trabajo En la Comisión Iberoamericana De Derechos Humanos Me toca En este Momento Pues bueno Ser el representante De la embajada De la Comisión De Derechos Humanos Iberoamericanos Para el desarrollo De las Américas Y pues como Embajador Es mi labor Venir a Hacer la inauguración De este centro De acopio Obviamente La gente que está En estos centros de acopio Que en unos momentos Vamos a ver Pues es gente De la embajada Y pues son mis colaboradores Y pues Ya llegamos Bueno aquí donde está la carpa Aquí ya llegamos Aquí es el centro de acopio Vamos a estacionarnos Y les dejo Una serie de imágenes De lo que Hicimos El día de hoy ¡Suscríbete! Pues amigos de Flybiker Una vez más Cumplimos con lo prometido Dijimos que íbamos a hacer Las Las entregas De Las prendas Y además Que íbamos a colaborar Con la Comisión Iberoamericana De Derechos Humanos Para recaudar Chamarras Cobijas Todo aquello Que sea necesario Me encuentro ahorita Con los titulares De este centro de acopio Doctor Martín Doctor Mónica Doctor Amado Maestro Pablo En Flybiker Cumplimos con lo que Lo que prometemos Acuérdense Síganme en el canal Y sigamos rodando Con seguridad Un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!